Hey yo, para aquellas frutas podridas Muchos raperos contornean el peligro Sumando y volatría, buenas cuergas y algoritmos Yo solo observo del lugar del cataclismo Y deseo hacerme amiga de buenas intenciones y libros Acá lo firmo, la escuela sigue clásica Respetando ideas, junto también a sus tácticas Pero no confunda que la esencia es trifásica Calleja de sal a la calle, en hambre igual la práctica Así que a mí no solo flow nos acompaña Muchos se apoyaran entre tantas de la daña Quizás a ustedes esto ya no les extraña Pero díganme qué hacen para mejorar sus mañas Mucho discurso, mucho bla bla Y quidosa los observo y veo que no pasa nada Buscándose los putos en alquitra Se metieron en el lodo y no entienden el final Y sin buscarlo, la vida hoy nos premia Conociendo grandes seres con intenciones serias Bajo el concepto del Real Kid Copa Que no piensa solo en sí Pero siga en su tropa Y así vestida con sus mejores ropas Entre demonios se azotan gota gota We keep it real en la foto Para el Facebook, nada de esto es real Cada vez más lo comprendo Y damos gracias por ser muy intuitivo Para chiquen con falacia Y dando falso amigo Así se transa entre tanta arrogancia No son lo que escriben y pa' eso le alcanza Buscar templanza en manos enlotadas Tenguas largas y afinadas para tintas consagradas Reacciones concretadas Reacciones concretadas Sobrevive lo que ponen el pecho a la bala Es machinete Es machinete, es los horno Conexión recoleta Sobrevive lo que ponen el pecho a la bala Huele a fruta podrida Huele a fruta podrida Huele a fruta podrida Huele a fruta podrida Así ya huele a fruta podrida Intereses personales Escondido en melodías Les mando amor y deseo que se sanen A ver si lo entienden Y encuentran de la llave Es dato grave para el que va alfa del papel Si tengo yo la fuerza A aprender que hacer con él El destello es lealtad y honradez No entienden nada de estos seres besos curates Y continuamos con el estilo fiel Amor por la cultura, la tinta y el papel Del sur de Chile, el fuego de Machines De esto yo les hablo de viajar y conocer Viajes espirituales, viajes emocionales Viajes sin paraje, entre mortales De búsqueda de nada Solo llegan regalías No hablo de poder Te haces la fruta podrida Te haces la fruta podrida Te haces la fruta podrida Dame esa manito arriba Nos haremos fruta podrida Estamos en la huella Ruido, 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 ruido Eso, ruido criminal, agradecido